Una bolsa. ¿Por qué una bolsa? Porque vamos a hablar del dólar bolsa. Y por qué el dólar bolsa es una solución para la economía de muchos y para el modelo económico, modelo entre comillas, de este gobierno. El dólar. Tema de café, tema de viernes a la noche con cerveza, tema de desayuno, tema de cena, tema de C5N, tema de TN, el tema de la Argentina. Hoy sabemos que hay un cepo, sabemos que podemos comer 200 dólares, que tenemos un impuesto al dólar. Sabemos que existe el dólar bolsa, porque ya lo vimos en algún video, que existe el contado con el liqui, porque también lo vimos. Ya sabemos hasta por qué al dólar blue le dicen dólar blue y no le dicen dólar ilegal o dólar negro. Pero ahora la pregunta es, vos Ramiro, hablas del dólar bolsa, pero eso no termina afectando al país? Y acá vengo a responderte eso. El dólar bolsa es una excelente medida para un modelo económico o modelo monetario de tipos de cambios múltiples. ¿Por qué? Porque el problema que tiene este gobierno es que no quiere que se le vayan las reservas, porque tiene pocas reservas. Entonces, obliga de manera rara, porque les pone un impuesto también a su vez, al agro a vender sus dólares, al tipo de cambio podríamos llamarlo comercial, más que oficial, que es lo que se suele usar. Adquiere esos dólares y no quiere que la gente que desconfía de la situación económica del país, de este tipo de gobiernos o de gobiernos anteriores, porque esto ya es histórico en la Argentina, se vaya del peso, que es un papelito que lo que tienes que dar es confianza, y compre los dólares que entraron a las reservas del país. En el dólar bolsa es la operación entre los privados, las reservas no bajan. Y aparte, tenés beneficios como que también está metido la confianza que hay en cuanto a las finanzas del país, porque hay bono en esa intermediación. Hay compradores y vendedores de la deuda del país. Tenés otro factor, entonces no tenés esas corridas, porque también tenés mucha liquidez. A diferencia del mercado único libre de cambios, que es el dólar oficial, que es donde se conciertan todas las operaciones mayoristas, que después van al minorista, que es donde nosotros vamos al banco y compramos, es mucho más difícil hacer eso que llamaban corrida cambiaria. El dólar bolsa vino para solucionar transitoriamente el problema que se generó en este país que estamos viviendo. Todos sabemos que es un problema tener un cepo, tener un impuesto al dólar. Son las circunstancias que nos tocan vivir. Esperemos que las medidas que vengan en el futuro sean para hacer desaparecer eso. Que la brecha se vaya achicando. Que la brecha entre el dólar comercial, que es el dólar oficial, que vale 60 y pico de pesos, contra los 81 del dólar tarjeta o del dólar cepo. Le diría, porque todavía podemos comprar los 800 dólares, pero a 81 se vaya achicando. También este video es para aclarar que acá estamos fomentando operaciones transparentes. El mercado blue es un mercado ilegal. Cuesta hasta más caro que el dólar bolsa. Disculpen. No puedo atender a esta persona. Esperame un segundo que estoy haciendo el video de dólar bolsa. ¿Pero que la escuchas? Sí. Te espero a la puerta que tardas 10 minutos más, ponele. Sí, sí, 10 minutos más estoy. Espérame abajo, dale. Y es la puerta de la puerta. Te quiero mucho. Me corto con el que te quiero mucho. Sigamos con la parte seria de este canal, que es hablar del dólar y el dólar bolsa y todo lo que veníamos hablando. Estoy agarrando el discurso, por eso digo boludeces. Está bueno que el protagonismo del dólar no tenga el dólar bolsa y no el dólar blue, porque es ilegal. Los hacedores de política monetaria entienden muy bien esto. No creo que vayan contra el dólar bolsa porque los beneficia. Beneficia que el mercado no se divida con el dólar blue, que es ilegal. Ustedes saben que yo en este canal no vengo a fomentar la compra de dólares. No creo que comprando dólares beneficiemos a nuestras finanzas personales y a nuestra economía en el largo plazo. En este canal lo que fomentamos es que uno invierta en instrumentos financieros que nos den una renta. En instrumentos, en activos financieros. Y si no queremos invertir en activos financieros, que invertamos en algo. No queremos que ustedes compren dólares y se los pongan bajo colchón. No le hace bien a sus economías y no le hace bien al país. No me quiero volver en un discurso nacionalista ni nada por el estilo. Sino un discurso de que si cada uno de nosotros entendemos lo importante, que es para el desarrollo de un país, que sepamos invertir nuestro dinero, el problema no va a ser el dólar bolsa, el dólar blue, va a ser el crecimiento. El crecimiento de nuestras finanzas, de nuestra economía, en base a la economía del país. Algunos tienen sus primeros pasos en lo que tiene que ver con el conocimiento de las finanzas y entienden que comprar dólares es la manera de escaparse el peso. Hay otras maneras. Si todavía estás en esa postura, no te va a quedar otra comprar dólar bolsa. Porque es el tipo de cambio más barato. En el caso de que vos ya estés comprando dólares hace un tiempo y capaz hayas sacado tu diferencia en pesos en este corto plazo de los últimos años. Pero ten en cuenta que los que nadie se hizo millonario comprando dólares, los que ganan plata la hacen invirtiendo de manera inteligente. Por último voy a hacer una recomendación que muchos criticarían si no la escuchan hasta el final. Pero si prestás atención, te vas a dar cuenta de que no estoy tan loco. Invertí en pesos. Tené billetes de pesos abajo de tu colchón. Por una forma de decir, si lo pones en la caja de seguridad, mejor. No tantos tampoco. Algunos. Cinco. Cinco pesos. Este billete va a desaparecer. Con que vos te quedés con un par de billetes y en un año, en buen estado, busques a esos locos lindos, porque son locos lindos, que coleccionan billetes, seguramente te lo van a pagar a un mejor tipo de cambio que el dólar bolsa, el dólar blue o cualquier otro dólar. Conseguir dólares, porque necesitas irte de viaje, porque tenés una de dólares, te recomiendo el dólar bolsa, que es mucho más barato que cualquier otro. Si querés invertir, invertí de manera inteligente. Comprá acciones, comprá bonos, comprá fondos comunes, comprá todas las cosas que comentamos acá en el canal. Pero, en esta ocasión, te traje la recomendación del año. El billete de cinco pesos. Aprovechá, porque quedan pocos en el mercado. Yo ya me estoy quedando con varios. Yo ya me estoy quedando con varios.